Crece el escándalo de las fotografías de marines desnudas difundidas a través de Facebook. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido que el problema no se restringe a un batallón ni a un sitio web, sino que es generalizado. La mayoría fueron tomadas sin el consentimiento de las soldados y se han colgado en páginas con miles de suscriptores, junto a comentarios misógenos y obscenos. No sé cuántos marines en activo están involucrados en esto o forman parte del sitio web Marines United, decía el general Robert Neller. No sé el número exacto de marines que pueden haber sido víctimas. Tenemos que hacer autocrítica, tenemos que reconocer que hay un problema y averiguar cómo resolverlo. El Pentágono ha pedido a todos los militares que denuncien ante sus superiores cualquier plataforma de Internet en la que se divulguen fotografías de mujeres militares desnudas o en ropa interior. En algunos casos, como les ocurrió a estas dos marines, se publicó su nombre y el de su unidad. Tras la publicación, muchos hombres que eran o fueron marines estadounidenses colgaron comentarios obscenos en esa página, explica la activista por derechos civiles Gloria Allred. Algunos sugirieron que había que agredirlas sexualmente, violarlas. Otros decían que las mujeres no pertenecen al cuerpo de marines de Estados Unidos. Algunos de esos sitios de Internet llevaba una década funcionando sin que nadie moviera un dedo. Por el momento, un marine ha sido expulsado del cuerpo y un exsoldado ha perdido su empleo en una empresa que trabaja con el ejército.